¿Usted no me puede dar una valoración de cómo usted es? No, pero yo le digo, yo no sé más o menos, si no supiera, le digo, ¿entendí? Yo sería aquí y no sé lo que está pasando allá, pues por información con esa gente que está aquí. Ok, ¿y usted tiene familiares allá? No, no tengo familiares. ¿Amigos? Que yo sepa, no, no tengo. Yo sería aquí. Yo sería aquí. ¿Usted de aquí? Yo soy de Cuatro de tamaño. ¿De dónde usted es? De Cuatro de la Tecta. Ok, ¿y cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Joseph. ¿Cómo te afecta la situación de Haití pese a que estás aquí? ¿Tienes familia allá? ¿Te preocupa la situación de allá? Aquí, en la vida. ¿Sabe Dios con Haití? Aquí menos Dios con Haití. ¿Y desde cuándo tú vives aquí? ¿Eh? ¿Desde cuándo vives aquí? Yo, yo nací aquí. ¿Cómo? Yo nací aquí. ¿Tú naciste aquí? Yo vivo aquí. Ok. Esa es mi familia. Ok. ¿No tienes amigos allá en Haití? Ah, no. Amigos tienen allá. ¿Sabes? Porque todos los sitios no tienen un amigo. ¿Que te preocupe la situación allá de inseguridad? Allá lo que pasa es con ellos mismos. Este es el problema. Hay que tener que encontrar en la calle. Bueno, ¿y cuál es tu nombre? ¿Eh? ¿Cuál es tu nombre? Carlos. ¿Carlos? ¿Carlos qué? Carlos. No, 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 no Gracias.